hoy me siento libre un día muy triste para la seguridad pública en puerto rico el secretario del departamento de seguridad pública alexis torres lamentó el fallecimiento de tres de los cuatro agentes que resultaron heridos en medio de un tiroteo frente a un hotel en isla verde es un día triste para la seguridad pública en puerto rico durante el transcurso de un incidente que se había envuelto a la policía municipal de carolina y la policía estatal que de manera coordinada entraron en persecución y estaban tratando de detener un sospechoso actualmente tenemos tres compañeros fallecidos y un herido estamos aquí dándole el soporte moral a los compañeros señaló torres desde el centro médico precisó que la escena se inició en el área de carolina y se extendió a la avenida valdoriotti de castro indicó tanto él como el gobernador pedro pierluisi conversaron con el agente herido está estable contestó a preguntas de la prensa torres tuvo la oportunidad de darle el pésame al alcalde de carolina familiares de uno de los policías fallecidos acudieron al centro médico vamos a estar al lado de ellos y ofreciéndole la ayuda necesaria agregó torres el gobernador indicó en sus redes sociales que conversó con el policía ángel luis colón y resultó herido en la escena esta pérdida de vidas tiene que acabar ya nuestro pueblo y estas familias merecen más se llevarán a cabo las investigaciones para identificar a los culpables y que se les juzgue con todo el peso de la ley nos unimos en oración por ellos y esperamos que dios le brinde consuelo y fortaleza a sus familiares señaló por su parte la portavoz de prensa del negociado federal de investigaciones fbi limari cruz rubio señaló a preguntas de el vocero que agentes acudieron al lugar de los hechos de momento estamos respondiendo en calidad de apoyo restructivo